Más de 73.600 alumnos de Coexacoalcos regresaron a clases para iniciar el ciclo escolar 2022-2023, indicó el alcalde Amado Cruz Malpica al dar la bienvenida a los estudiantes en la Escuela Secundaria Técnica Industrial número 19. Más de 73.600 alumnos que hoy regresan a clases presenciales en todo el municipio, en todos sus niveles, más la escolaridad de las escuelas del bienestar, después de dos años prácticamente de no tener este tipo de actividades. En la entrevista, el Edil detalló que más del 90% de las escuelas regresaron a clases presenciales, salvo el caso de la Primaria Independencia en Villayende, donde dijo se les dará una solución en los siguientes días, en coordinación con autoridades estatales. Yo sé de un tema en Allende que tiene con dos aulas escolares, me parece un tema que se está resolviendo ya con la intervención de la Secretaría de Educación de Veracruz y el apoyo municipal, pero fuera de estos dos casos no tengo noticia de que haya un problema de infraestructura para que regresen a la presencialidad los estudiantes de todos los niveles. Desde este lunes, casi 500 planteles escolares retornaron a las aulas, algunos por primera ocasión después de dos años de la pandemia por COVID-19. Tonantzin Zapata, RTV, Más Noticias.